No sé por qué miente esta chica, por qué tiene ganas de mentir, porque ella declara que ella va a mi casa, que mi casa es todo tierra, no hay patio de tierra, no hay árbol, no, no hay, no sé, no hay árbol, no hay árbol, la pieza de Toto tiene una puerta, ella dice que es una cortina, ella dice que hay una cama cucheta en la pieza de Toto, no hay una cama cucheta. Ella está declarando cosas de pa para mi hijo que son todas mentiras, primero y principal porque yo sé lo que crié y yo a mi hijo lo crié con un concepto, yo sé que mi hijo no es un asesino, mi hijo el sábado no salió, el domingo no salió, el lunes no salió, ¿por qué? Porque yo desgraciadamente tengo una enfermedad que sufro del corazón y de la presión, entonces mi hijo a veces se tiene que quedar en mi casa para ayudarme a hacer las tareas de la casa, ¿me entienden? Entonces yo sé lo que crié, esta chica está mintiendo, a mí me parece que esta chica está encubriendo a otras personas y a la vez dificultando a los fiscales y dificultando a la jueza, dificultando a todo el mundo porque le está dificultando su trabajo diciendo mentiras. Se dice que de mi casa se sacó una sábana con sangre, la sábana con sangre que se sacó de mi casa era de mi hija que esa noche se habían dispuesto y quedó la sábana manchada y el colchón, es más, quiero el ADN para esa sábana, jamás vi a esta chica desaparecida en mi casa porque yo soy de las personas que si no hay cuerpo, no hay muerto, ¿me entendés? ¿Quién te puede llegar a decir que aparezca la chica que ojalá Dios quiera y mi hijo todo el momento que está pasando?